A mi familia, a mi staff técnico, a todos mis bailadores, a mi público, a mi público, a mi público Hoy te presento De todo esto que se ha logrado gracias a ti, un sueño que se echó realidad, probamos nuestro sistema de miedos ¿Qué te pareció? Ahora checamos nuestro sistema de miedos ¿Te gusta? Ahora ponemos el sistema de miedos ¿Qué te pareció? Gracias por ver el video 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 터� que se prende el cerro por la bandera, cumbia, pera, sonidera con el taca, 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 taca ¡Chino! ¡Que salga la rueda, chino! ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos a ganarla! ¡Viene, viene, 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 viene! para para la bandera, cumbia, pera, salida que se te cajita la bella doble de c, doble de c, doble de c eh, 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 eh ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Manos a la huella! ¡Toda la plaza nunca! ¡Ven, viene, 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 viene ¡Ven, viene, viene, viene! ¡Ven, viene, viene! ¡Exact, cumbia y adiós! ¡Grabale, Cami! ¡Grabale, papá! ¡Ven, viene, viene, viene! ¡Ven, viene, viene, viene! y vida producciones en Sabrosine y Javi de B. Los malditos San José de Meca para Enrique y Neco. Los abelcas son para Masuki. Para el 5, 6, 7, 8 y todos se han plantado. Miren nomás, otros ricos. Corrección contento, todos los inquietos que lees son miranda. Lo mejor del momento para el baño, para el titufo. Bananita de Llama. El mejor el E.R. Y nada más, él va a ser la baña. El mejor el E.R. Los chico locos, los chico para el fondo, chico. Para toda. Un amor, 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 amor. El mejor el E.R. Para todos los amigos. Todos los chico chico chico. Los chico chico chico. Ya nos acompañan. Ya presenten los malditos San José de Meca. Hoy, para Piqui Chueve. Para el carocho. Para el chico 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 de Camiso. Para el chico chico. 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 Para el chico chico chico. Para el chico chico chico. ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡El mariachi con cero! ¡Mañana! ¡Una combinación perfecta de un brillante! ¡Vamos a bailarla con cero! ¡Échale con vete, rubios! ¡La fuera que saluda, mi macho! ¡No, macho! ¡No! ¡Échate la chaquetita, mi macho! ¡Tenine la chaquetita con vete, rubios! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La actualización de ruces! ¡Para Barbelli! ¡Para Barbelli! ¡Para Barbelli! ¡Para Barbelli! ¡Para Barbelli! ¡Para Barcelona Barbelli! ¡Para San Francisco! ¡Sono los Bandidos infernales! ¡En San José de Gracia! ¡Producciones Sánchez 12 de Noviembre! ¡Aían Aguacanta! ¡Pen, ten, 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 ten! ¡Grabale Freddy! Ya no se papea, ya...! Saludos para el mayo, el chilango, el chino, el galgo, hasta guanacho, la banda, piratera, entierro, el sorrero, que viajita la bella, ya no se rompaña, todos los inviernes, para mi limpi, ya no se rompaña, hermano, con la ruquita, perra, vamos al chamo, el famoso del estupi, ya no más, la gente, el sonido, Camargo, Puebla, para mi compadre, comete rubio, sin toda la perra, vida con pirata, acacate rubio, en la gira, eh, 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 vamos a la balanza, para ver el barrio, el sol, se leque, es cruce, vieja, llévale la luz, es fuego rojo, donde vas ñoño, Freddy, donde vas ñoño, ahí mi ñoño, eh, Mira, no, yo, 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 yo Se te cae los ovarios, no, yo, yo, yo Ya nos acompaña, ya nos acompaña Chandra de los ladritos de San José Para ser esposa Angélica Mira, no más, vamos a bailarla Graba, desea, va, va, va Graba, desea, va Mira, no más ¡Exacto un video! ¡Venga más! Ya llegamos a San Sebastián. Toda la comisión de Venezuela nos envenece a toda la mayor mayoría. Al consumido Firano, sí señor. ¡Venga nomás! Para Chabla, Pellucana, para Otoño. Princesitas, Fabiola, Lina, Chabuelo, Lalalilla, Malditos. Desde San José de Piaca y con Pirata. ¡No, ño, ño! ¡No! ¡No, ño, ño! ¡No! ¡Mira, Pellucana! ¡Mira, Pellucana! ¡Mira, Pellucana! ¡Mira, Pellucana! ¡Mira, Pellucana, 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 Chino! ¡Chino! ¡Esa banderita, Chino! ¡Eh, eh! ¡Grábala, Pellucana! Para Tirso y Tens minutos, Pellucana, Pellucana. ¡Mira nomás! ¡Mira, Pellucana! Chino, la bandera papacito, grámbale Freddy, Freddy, ahí papacito, grámbale, y no va mi chino. Gracias por esas muestras de cariño a toda la gente que nos han abierto las cuentas, de verdad, muchas gracias. A nombre de Julián Domínez, amigo pirata, les quiero dar las gracias por esas muestras de cariño. Toda la gente de Teteaca, que poco a poco ya nos está acompañando el día de hoy, en esa noche, en ese programa. Muñoz, grámbale papacito, ya suelta la princesita, hombre, Píctor. Ya suelta, por favor, la princesita, por favor. Vamos a seguir adelante con toda la gente. Chino, que sean de la rueda papacito, que sean de la rueda. ¡Esa, exa, cumbia y amor! ¡Vamos a bailarla! ¡Y nada más! ¡Esa cumbia y amor! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Esa cumbia y amor! ¡Dovetece, doetece, doetece! ¡La banda de Momospa! ¡Toda mi gente de Teteaca! ¡Producciones lo hace Tony! ¡Mira nomás! ¡Mirá mal el Freddy! ¡Qué bonita canción, Freddy! ¡Mirá mal el papá! ¡Cami! ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Virá nomás! ¡E, e, 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 e! ¡Y hasta bailando el rubio! ¡Todo lo mayor movía! ¡De San Sebastián! ¡Ya nos acompaña! ¡No importa cómo vivimos, a ver cómo nos vamos! ¡En el sonido tirando nunca le fallamos! ¡Producciones Sánchez! Desde Guacatán, Puebla, Milio y Goyo, el Charani y el Matín, el Dichandiquipito, paradicto, los chicos son de... ¡Ya nomás! ¡El famoso loco! ¡Eh, eh, el Muñoz! ¡Vamos a bailarla! ¡Así lo bailamos! ¡Ya nomás! ¡Exa cumbia y amor! ¡El disco nuevo! ¡Exa cumbia y amor! ¡No valeras este amor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Seguimos requiriendo! ¡Todo el mundo seguimos el mejor sonido al rumbo! ¡Sonido pirata! ¡E, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vira nomás! ¡Ya llegó el Mamón! ¡Ya llegó a anita de Ana, perro, el Ebe! ¡Para su amada niña! ¡Y a nosotros bonitos y quietos! ¡U, REVE! ¡El Mamón, Ebe, eh, eh, eh! Ya llegó el grupo descontrol, ya no se acompaña a comer de rubios En el cielo una rosa, en cada plena la desea para la niña más hermosa Para Carmen Romero, desde San Pablo a Buetemba Eso te parte de tu loco enamorado, para el micro Ya llegó el perito, puro amor, sonido de la locosa famosa Y desde la soya, grábale Freddy, que no se te duerma el gallo Freddy Para Pumum, entre 4 y 5, toda la doble se la manda pa' vos Vamos a ver nada, mira nomás, ese es el super Manuel Lecino Para sus 7 mil mujeres, cheque y sabora Para una, una, pinta y barca, piratera Ya llegó el pillo, para su ser de Romero Barcas Para Chantiribay, para Chukizanza, para el bueno romero Para Gachónica, para Colabicero Y hace con nosotros celebr y sonrisas Para Palizani, para Peñador Tempo Junior, el famoso Rubio Y la banda de Buotla Mira nomás Y la banda de Buotla Todos los malditos de San José, se cantó el Fragón, es Pus Toda la micromanía, porque ni se escale el de Chantos Todos los fallazos de Andres, Anahuales, Caleños, El Ombido Ya nos acompaña, uno, dos y tres simpiales conmigo Para Antonio, para Guitare, para Guitare, para Marta, para Yaquilín Todos los simpiales de San Miguelito el Bello San Pirata Y nada más, comenta rubios Y nada más, cuanta gente nos acompaña el día de hoy Salud para el famoso americante Y todos los hermanos Rodríguez, al San Juan Mayor Que están con nosotros el día de hoy Por primera vez con el equipo de trabajo Que están con nosotros, gracias a todo el estat técnico Hoy con el rey del Takataka Organización Tres Cruces Para Ferre, Maio, Maile Para Chorri, Mimas, Barri Y Somor, Mari Para mi canal, El Yobas En Atlanta El Trueno, Barri, para Mitra Para los banditos secretarios de la banda San José Canción que están con nosotros Para sus renegados José con nosotros Se nos acompaña Francia, Ponches, Flores Para Carlitos, Fernández Y una persona más que está con nosotros el día de hoy Bueno, mis amigos Queremos que se empiece A calentar la pizza Toda la gente de San Sebastián A ver, échate Para todos los de la comisión Queremos darle las gracias a la mayordomía Ábreme lo hijo Queremos darle las gracias a toda la mayordomía El barrio de San Sebastián La comisión del baile Toda la banda sonidera de San Sebastián Muchas gracias, carnal Por la invitación Va, aquí va La verdad que sí, mis amigos Ahorita vamos a preparar las mañanitas Por favor, para ir Vamos a preparar por ahí las mañanitas El día de hoy Para el festejado Enhorabuena Después de esta temita Vamos a poner las mañanitas Por favor Para Nada más y nada menos Para Toda la gente que sea con nosotros La gente que nos sigue acompañando Vamos a seguir bailando Porque ya vienen las mañanitas Por favor, para el festejado Después de esta temita Amorcito corazón Yo tengo De la pasión De un bello De un bello De un bello De un bello Vamos a bailar Ya llegó el chicle Los niños se enamoran Ya no vayan Vamos a bailar Ya nos acompaña Ya nos acompaña Famoso Luches Desde Mario Santa A Polonia Chefe Pirata Vamos a bailar Ya nos acompaña La gente de San Hipólico Todo el país Por su momento Se vino a pirata Toda la población La ya no vemos Vamos a bailar Y hay que ir Y hay que ir Las mañanitas De San José Grámonos 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 Ya llegamos Ya no se acompaña Paracayla Paracayla en la Ruta 10 Ya no se acompaña El título Terminó Los boys Vamos a bailar Ándale luces Que bailen las luces Coco roco Están la señores Decirte mi pasión, por ti No va a ser de mierda, y salvo a la prensa No va a ser de mierda, y salvo a la prensa Y a los de campaña, vamos a reemplazar por la familia Para la famosa Rapunzel, la cabra americana La cabra americana, todos los chicos antes de la cura de Rosales Sánchez En el bello Huacatán, Buena, Sacatán, Buena Puro piratero, puro piratero, puro piratero ¡Chino! ¡Mira la bandera Freddy! ¡Mira la bandera Freddy! ¡Eh! 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 ¡Guayá! 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 ¡Mira mamá, qué bonito detalle! ¡Qué bonita mesa de cariño! ¡Mandamos saludos para ahí, los amigos! ¡Ahí tenemos los amigos, Chésar, los amigos, los chicos nace! ¡Vamosalonecas y el tema de las razones de calabr Hersaves! ¡Chésar, los chicos! ¡Hay muñecas y el ablecó de sangre! ¡Uh! ¡He chino pirateo! ¡Eh! ¡Oh...! ¡Es! ¡Es! ¡Sí! ¡Ms sagradino! Esta mecha es para el famoso para llevar a todos los santos del sabor famoso cubano, la pequeña Isabel, el pequeño Yorcha. Bebederche, Bocho, Bebederche, Crico, aviéntate, la recua, Crico, ahí te va la recua. Toda la mayordonea San Sebastián se ha ponciendo pirata, el rata expulsa el palco al peón, el peón, el peón, el peón. Bebederche, Bocho, Bebederche. Aquí déjame decirle, padre, esta mecha es exclusiva, aquí van mis sentidos, están con depresiones. Todas las leyes, las persiguencias sobre el verso pirata, mejores combinaciones, el paya, el pollo, el chino, el mamul, la niña, los ojitos bonitos, para su amor, huele, bebe. Bebederche, Bebederche, Bebederche. Ya nos acompaña sobre el marito de San José de Peca Producción a los armonios Échale papá Y ahí llegamos Todos los pineros del estado de Huacaca Y ahí llegamos Chino Para el super niño del motomoto Para Maríbal El local de negra y toda la banda Ya lo más abajo del cielo Quintero Para Roma Bueno mis amigos El día de hoy queremos Darles las gracias por ahí A la mayordomía Para San José de Peca Para Maríbal Que nos acompañe a Organización Trece Que estamos nosotros el día de hoy Antes que nada por ahí Qué bonita bandera Se hunde a mate ese bonito detalle Mira nada más Qué bonita bandera por ahí Esas muestras de cariño Vale no Chino Gracias a la gente que nos da Mucha muestra de cariño Mi chino Rubén Super Marulito Mira Freddy Qué bonito detalle Freddy Freddy Mira papá Freddy Mira papacito Qué bonito detalle La noche Muchas gracias Muestra la chino Para que salga en el video Por favor Rubio Gracias por esas muestras de cariño Es el sonido pirata Gracias También a la mayordomía San Sebastián 100% sonido pirata El Paco El Pio Cochore El Choppe El Tito Ahí está para el Tito El Rata y el Murcio Y las mañanitas para el saldo patrón Gracias al diseñador De San Sebastián Ahí está Un pasito Un saludo de pirata Ahí están los cursivos Para toda la banda del grupo Del Control Que salga en el corazón De la gente que nos acompaña El día de hoy Que queremos mandar Un saludo para todos ustedes Tenemos que toda la gente Se siga dividiendo El día de hoy En ese bonito programa Ya está grabando Buñaz Jami TV Ya llegó Xalcumbia y Amor El Mariachi Por ser Que salga en el corazón Que nos acompaña Qué bonita canción Xalcumbia y Amor Se trajo el año Perfectamente bien Y iniciando el año Por el pie derecho Papá Con la bendición de Dios Xalcumbia y Amor A esa presencia Y se siga Para hablar De la voz Que está con nosotros A ese amigo Que nos acompaña Chino Queremos que se venda El cerro Chino y Rubio A esa palazón Manolito Y yo La banda de hoy Y ese La gente que vino Acompañarnos el día de hoy En ese bonito programa Queremos complacernos El día de hoy Amigos nuestros Queremos complacernos Con la canción Porque se nos duermen Los niños Que no se nos duerma El niño Que no se nos duerma El gallo Queremos invitarnos A bailar la canción De los abuelos fuertes En muchos locales De la República Mexicana Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar la Vamos a bailar la Vamos a bailar la Eh, eh, eh La mueve para allá La mueve para acá Puro, 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 puro Tudia, puro, 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 puro Pube leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Vamos a bailarla Manos arriba Ándale, ñoño Ándale, ñoño Integuitos o bebe Los niños Del inquietos o bebe Inquietos o que inlan Los niños De la doce Odo, flex y manía Taca, 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 taca Vamos a bailar la Por los abuelos Desde José Riqui Para el corazón del calocho Para el corazón del calizo Para las pasiones Desde Tepequita a la Peña Vamos a bailar la Gracias a la mañana El grupo de fuego Lo ruego, lo ruego Para la camioneta Con su amigo Miranda Ya nos acompaña La gente del calcio Con Doña Vero Para mi alumno Desde Tepeca Toda la familia De la tres Vamos a bailar la Ya nos acompaña Toda la banda De la sancionación Un saludo Para el pie Para su negra Acá presión De 100% Quirata Taca, 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 taca Taca, 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 taca Ocho de leche, de leche, de leche. Las cámaras de Freddy TV. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Es un subvenido recensivo que es menor. Y lo demás uno que habla. Va allá, va acá, va allá, va acá. Taca, 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 taca. Vamos a ver nada. Mira nomás. Sabroso. Y las cámaras de Freddy TV. Ya nos acompaña. Taca, 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 taca. Bebe leche, bocho, bebe leche. Bebe leche, bocho, bebe leche. Ándale, bocho. A mí me da la chaquitilla, mi bocho. A mí me da la chaquitilla. ¿Dónde está mi Chino? ¿Dónde está Lufio? ¿Dónde está su buen olito? Eh, 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 eh. Vamos a bailar, ya nos acompaña para mi esfuerzo María Luisa, al donado para mi cuñada Dulce, mira nomás, vamos a bailar, mira nomás, sabroso, mira nomás, vamos a bailar, mi gente queremos en toda la amistad de ser viejita, todos el mundo vamos, falla, 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 towel, ve, que es el sabor, taca, 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 ¡Vamos bailando! ¡Anima mi gente saludará! ¡Los bellos recuerdos para la buena de parte de Freddy! ¡Diga nomás que amigas de su amor! ¡Y ahí cagamos! ¡Vamos bailando! ¡Ándale chido! ¡ with my super manual me lindo! ¡Toorda la bandera muñanera sonidrera con la paga taga 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 tana taga taga taga. ¡Y ahí nomás! ¡Ablarle! ¡Vamos bailando! ¡Y ahí nomás que bonita canción, a través de Mía Llorana... Esta canción nos abrió las cuentas de muchos lugares de la República Mexicana... defensiveión de losados mexicanos... ¿Y él sabe cuantas, cuantas veces ha escuchado ya en su casa?... mil ocho mil. A ver, mi bocho, la porra te saluda, mi bocho. Ahí está, mi bochito. Muy bien, se siente exclusiva. No nos ayudó a nada. Vamos a ver. Se va a dar la segunda voz para la gente que sea con nosotros el día de hoy. Nosotros los unimos para que vean la participación de macho para darle la primera viaje que sea con nosotros. La gente que nos siga acompañando, toda la mayordomía, queremos estar en las plazas a la mañana, por la parte de la invitación, en la noche a la mañana, 100% pianta de San Sebastián, el grupo, el peor, el chope, el pico, el grande, y el famoso Fusión. A ver, se andan por ahí los amigos Héctor, Héctor, los amigos de Javi, y vamos a tocar un temita de agrupaciones que tenemos que se despedir de hoy. Vamos a empezar con un temita, grupo Aure, que estamos nosotros Héctor, y vamos a empezar con un temita de agrupaciones que tenemos que hacer por ahí. Vamos a pasar con un temita que les contó el día de hoy. Vamos a bailarla, señores, porque ya casi viene Lalo la voz. Vamos a bailarla. Vamos a ponerle esa voz porque ya que vamos a bailarla. ¡Grabajabaji! 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 El trueno malve, para Chumel y los primos C, todos los malditos y penales, organización de su C, para Ferremaier, para Nelly, desde San José de Gracia. Ya está bailando yo-yo, Freddy, ya está bailando yo-yo, esa no. Esta noche, no te prometo, no acabas estrella, y la luna, no te prometo, me voy a dar, que sincero siempre te voy a amar, para la mujer más hermosa, tienes a un poco buen tiempo, para mí, mi Carmen Romero, te hago de esta eternidad, lo dice tu nombre enamorado, siempre nos ha ido mirando. Producción de Sánchez, el hijo niño de la vida, José Belén, desde la fechada, conmieros, 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 todos los chavitos, chances. Rima, tengo abenso, me enseñé, la niña más hermosa del universo, el whatever, porque te amo. Mira nomás, no, yo-yo, aquí está de la chaquetita, yo-yo, mira Freddy, la chaquetita, yo-yo-yo. Cáñez, aquí está, para Mocho, allá del campo, para mi compadre, Copete Núñez, todas las ferroninas, con sonido pirata, la rola de camión, la guión, con fuego dejo. Y ahora se lo vaña, y ahora se lo vaña, para Cana Juárez, para Cana Juárez, para Cana Juárez. Cana Juárez, la llevó la banda de Momospa, el chino, el rubio, supermanueñito, que a la se lo vaña, sonido casper. Vamos a bailarla, para Supermanales, Sobola, Bola, Bola, Bosa, Cura, para la doble S, la banda de Momospa, que el video escribió, 100% sonido pierda. En Chino, Shari Peque, para mi compadre, Murio, para cantar mi momosito, para doble S, la banda de Momospa. Vamos a bailarla. Toda la banda sonido es enviada, enviada a Cura, 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 para pocos pocos sabrositos sin amor. El hombre ha pagado, mis para los famosos, también van a dar los receptes de sabor, con el sello bien perro. En Chino, Chico. Vamos a ver, Lana Sanomaya, los niños pines dulces, la banda se saluda, solo quiero escuchar un saludo, un sonido favorito y recomendado para el mundo, para producción de Sanche, para Neu y Coño, desde Huacatán, Puebla, todos los siglos suaves, la cuerva loco, sonido callejero, y siempre con esta canta 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 canta. Quiero más que bonita canción, amigos, que bonita canción que les presentamos en medio hoy, a todos los que nos acompañan, a ver quién nos lo acomoda, por favor. La canción es, amigos, vamos a seguir adelante, porque esta es nuestra primera intervención de la noche de Huacatán, sonido pirata, sonido barriño del olivo, pero bonito chavito, César Rigby, Chico Láser, y hasta para Alpayeca, Silhuach, El Cubo, Laminio Cinde, Xochitinho Swiss, y la banda de Sanclay, que nos acompaña, el día de hoy en esta noche. A ver, vamos a ver si encontramos, quiero ver la canción que están pidiendo aquí los amigos de Grupo Descontrol, a ver, ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo quiero tus versos, te invitan el Grupo Descontrol. Vamos a poner esa canción, porque luego le vamos a dar la oportunidad a mi Jolano, yo regreso un ratito más, yo regreso un instante, jóvenes, una canción más Grupo Descontrol, porque ya viene el lado de la voz el día de hoy, le vamos a dar la oportunidad, para toda la gente que está con nosotros en Exclusiva, toda la gente que nos acompaña, en Exclusiva, va que va, se llama, se titula, yo quiero tus versos, hoy con el Grupo Descontrol y Sonido Pirata. ¡Me quiero tus besos! ¡Eso es el control y cuidarla! ¡Graba de Javi! ¡El control y cuidarla! ¡Ahí viene la voz con lo rojo! ¡Vamos a bailarla! ¡Un saludo para mis ciudadanos en Compa! ¡Santos y camineros! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailarla, señores! ¡Vamos a bailarla! ¡Apaguen las luces! ¡Dejen de bailar esa fuerza que acaba de llegar! ¡El jojo se echaba a manos! ¡El chico! ¡El chico! ¡El chico! ¡El gosio al gani! ¡El famoso fio! ¡Se llama! ¡Sí llama! Yo quiero tus huesos Vamos a meterla Te pito con ligado en defianca Vamos a meterla Que puede mucho Chino Como en lo cual la tuya Y te ves como Tony Guna El Culeve El Culeve Es el grupo descontrol Ya está con nosotros bailando Ya está bailando el patrón Que baila el patrón Que ha llegado con el rubio El Sososa Para Manda El Cachampuano Para Chino Todos los bochos del campo Ándale como Rocco San Y la La El Master El Chino La banda de Momosfa Ahí viene dando la voz Chino Ahí viene dando la voz chico, la mano de la voz Que bonitas canciones, grábales Freddy, grábales Freddy Vamos a bailar Coco Rojo Haciendo su riquito de amor No, no, Coco Rojo, ya no Mira nomás Puro piratero, puro piratero, puro piratero Ya está bailando el ñoño, ya está bailando el ñoño Freddy Mira mi ñoño Freddy, para allá, para acá, para allá, para acá Toda la lanza loca, el pisachín y sus dos amores Ay, el niño al, el portillo pili, siempre pocos pero locos Para Kike Luis, desde los Estados Unidos Toda la familia Luis Mira nomás, como ves, 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 ves En tres meses Acuerda Ya no, ya no, ya no, ya no La gente lo esperaba Desde hace mucho tiempo Pero hoy, en esta noche A partir de este momento Son tus ojos, oídos, mente y corazón Serán cautivados con la frecuencia exacta Sí, 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 ahí está Ok, claro que sí Prábanle Muñoz Prábanle papacito que no se te duerma El gallo dedo ahí, claro que sí Mil gracias a toda la gente que nos acompaña En esa bonito, sobre el programa Para el ingeniero Coco Rojo El ingeniero Rufis El Kiko Perea Y toda la banda que conforma Sonido Pirata Vamos Vamos a meter las unas semillas Por acá de este ladito Para seguir avanzando En ese bonito programa Para mi Copete Rubios Que siempre apoya A Sonido Pirata Mil gracias Mil gracias Copete Rubios Vamos a ponerles una pequeña presentación por ahí Que se prepare mi ingeniero de pantallas El día de hoy Para toda la gente que nos acompaña La doble S Que también siempre apoya A Sonido Pirata Mil gracias Mil gracias Toda la doble S Doble S Que siempre nos acompaña En cada evento Mil gracias Mira Qué bonita Qué bonito detalle El día de hoy Vamos Vamos a presentarles Una presentación En pantalla de video Ya saliste en género En tres Dos Uno Todo 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 un sueño Todo un sueño Un sueño Un desafío Un desafío Un desafío Un desafío Un desafío Que lleva a muchos De anécdotas De esa edición Con el objetivo de crear Una simple historia Mi propia historia Que va a la clase ¡Vaya llamar sini ! Venga 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 que me ha brindado todo el apoyo, por eso ahora soy, Lalo La Voz. Bienvenidos a Lalo La Voz. Hola, gente, Poblita, la bella. Vaya, paga, vaya, paga, venga. Dando gracias a toda la gente de Puebla, Hidalgo, Jalapa, Veracruz, México, Puebla, y todos los lugares que nos han dado un amor, porque el legado sigue, allá y acá, Lalo La Voz, Lalo La Voz. Esta es nuestra historia, la dinastía Ramírez, Lalo La Voz. Ahora con la responsabilidad de equipar este gran nombre a lo más alto, gracias a mi señor padre, Julián Ramírez. Para que las dudas de las páginas oficiales, por todo el amor, y su gente en la corazón, enseñado. Porque somos de León, Guanajuato, y lo representamos en grande. Lalo La Voz, irá acá, irá acá. Este señor, que persigue sus niños, es que es el visto, porque nuestro pecho es bodegada. Aquí iniciamos, bienvenidos, vaya, paga, Lalo La Voz. El lunes, todo rojo. Mira, Tomás Muñoz, para que nos subas a las páginas oficiales, papá. A YouTube, todo mundo, vamos a bailarle. Vamos, sabrosos. Vamos, sabrosos. Vamos, sabrosos. Vamos, vengan. Vamos, sabrosos. Vamos, sabrosos. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos 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 No, no, no Muy bien No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!